¿Cuánto antes ganemos antes de activo? Un par de garimbas Mierda puta Estabas a muertos Voy al pasillo Milota de vivo 10-31 persiguiendo Estabas a muertos Estabas a muertos Estabas a muertos Mierda 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 Vengo, vengo, vengo Venga, ahí, va a ser a arder todavía Ahí, ahí, ahí Hostia, y subió el titán, chaval Sí, sí, sí En un par, el power Está buenísimo, claro Hostia, siguen el 94, hace dos minutos que miro el Dale por atrás, dale por atrás, dale por atrás Se me ha subido a uno, tío Hostia, mierda Vengo, vengo, vengo Tengo, tengo batería, tengo batería ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Luxo, luxo? ¿Luxo, luxo? ¿Luxo? ¡Atención, ataque de múltiples pilotos en el mundo! Toma, hombre Venga, ya me cae Tiene uno Titano aliado, abatido Y reducido, activación Atención, otro opción, subido a la armazón Hostia, el franco, tío Ese piloto no va a estar muy contento Hostia, hostia Me ha abrumado, me ha abrumado otro opción Uf, que aún me ha salido al culo a alguien Siempre a alguien Oh, mire, venían para atrás Unigullo Sí, sí, pero duré poco Estaba ahí, ya he corralado Ya, ya vengo, ya vengo Supongo que habrán cambiado Pero yo, te ayudo con ese, te ayudo con ese Venga 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 Sí, efectivamente Venga 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 Ya lo tenéis, ya lo tenéis Ah, bueno Uy Vale Mierda Mierda Seguid levantando Sí, sí Sí Arrasando Joder Muy buena Juana Vaya hostia Oh, doble Tres Y si te ha quedado tres y si te dan, por imbécil Venga, ahí ya está Venga Venga, si me gusta Bueno, imbécil Ese piloto no va a estar muy contento Fíjate por la ayuda, be industrial Esto es a lo que yo llamo ganar a lograr Mierda, el hotel se había detenido en las tío Yo creo que tendríamos que proponer Que Santos jugase Con una mano solo Porque si no, abusa Es un abuso Es un egoísta, después nos dejan para los otros Tengo que ir con las millas ¡Titán listo! Pídelo cuando quieras, colega ¡Despliegue de Titán! ¡Nuncio! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dios contra uno! ¡Toma! ¡Ya! Toma 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 38 kills ¿Qué animal? ¿Qué animal? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, vale, vale! Es que hago 22 kills y soy un marica al lado de Santos, tío. ¡Ay, qué jodas! ¡Con cariño, hombre! ¡Cabrón! ¡Ay, qué jodas! ¡Gual como te quiero 20 Mayur, por favor! ¡Vámonos, humor! Gracias.